Se registra un fuerte sismo en la Ciudad de México. De acuerdo con información preliminar, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,7 grados en la escala de Richter, con epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca. La aplicación Sky Alert reportó que el temblor además se sintió Oaxaca, Guerrero, Morelos y Puebla. La PGJ de la Ciudad de México, así como Protección Civil, activaron los protocolos de emergencia en la capital. Hasta el momento, Luis Felipe Fuente, titular de Protección Civil, señala que no hay registro de afectaciones. Recuerda visitar nuestra sección de debate en el perfil del canal para más noticias, gracias por su preferencia. Gracias por ver el video.